La sala constitucional posee la tutela solicitada por el accionante, en cuyo mérito deja sin efecto las elecciones por las que ha sido electo el señor Héctor Montes Bernal. Esto tiene una razón de ser, conservando todos y cada uno de sus actos, hasta que por la bien que corresponda se los invalide. Piénsese que si la sala constitucional anula las elecciones y deja sin efecto los actos del señor Montes, no va a ser afectado el señor Montes, va a ser afectado el club de Strongets. Este hecho no va a ser efectivo de la sala constitucional. Amén de que esta sala constitucional garantice la dirección del club de Strongets hasta la fecha, teniéndose en cuenta los actos de la nulidad, la nulidad deja sin efecto los santos, así como dice, no hubiese existido nada más. Se habilite a quien se encontraba la cabeza de Kurt y Strongets a men de organizar las elecciones, a men de organizar a Kurt y Strongets en este periodo de transición, hasta que se realicen unas nuevas elecciones bajo la supervisión de la Federación Boliviana. Esta resolución de la que se toma razón en la presente es dictada en la fecha y va a ser reivindicida al Tribunal Constitucional en el plazo que establece. Gracias por el día de descontrolación de enmienda. Gracias por el día de descontrolación de enmienda.